Y esto es The Bestis, Los Reyes Llegamos a ese lugar y apagamos las luces Silencio el celular mientras tú me seduces Feliz al contemplar que te tengo de nuevo No sé ni cómo actuar, de las ganas me muero Y en este cuarto tendrán que quedarse todas las caricias Sería de infarto que alguien se enterara de esta noticia Y beso a beso nos fuimos perdiendo en el cuarto oscuro Y pecho a pecho me abraza diciendo que es mi mujer En este cuarto te daré todo el placer y amor pendiente Y con pasión te tocaré hasta que grites ardiente En este cuarto te tendré solo para mi exclusiva Para adorarte, acariciarte, para que te sientas viva En este cuarto te amaré sin importar las restricciones Y en voz bajista cantaré en tu oído mis canciones En este cuarto quedarán esas ansias reprimidas En este cuarto te amaré Y solo quiero que sepas que siempre soy ansioso de ver Y en este cuarto tendrán que quedarse todas las caricias Sería de infarto que alguien se enterara de esta noticia Y beso a beso nos fuimos perdiendo en el cuarto oscuro Y pecho a pecho me abraza diciendo que es mi mujer En este cuarto te daré todo el placer y amor pendiente Y con pasión te tocaré hasta que grites ardiente En este cuarto te daré todo el placer y amor pendiente En este cuarto te tendré solo para mi exclusiva Para adorarte, acariciarte, para que te sientas viva En este cuarto te amaré sin importar las restricciones Y en voz bajista cantaré en tu oído mis canciones En este cuarto quedarán esas ansias reprimidas En este cuarto te amaré En este cuarto te amaré En este cuarto te amaré En la avenida cantaré en tu oído mis canciones Ya cantaré en tu oído mis canciones En este cuarto te darán esas ansias reprimidas En este cuarto te amaré En este cuarto te amaré Gracias por ver el video